estamos aquí en los planes de rendernos en este mereador espectacular con un clima tan rico nos vinimos para acá en el segmento de vagando con ph disfrutando este recorrido conozcan un poco más de la historia y la cultura que tiene este segmento para ustedes así que por favor suscríbase y vamos a hacer este impresionante recorrido y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los planes de Renderos, así como se menciona, su nombre hace referencia a la leyenda de Don Renderos y su hija y el diablo. En este relato también podría explicarse la formación rocosa de la puerta del diablo. La leyenda cuenta que a 500 años, Don Rosendo Renderos, un agrónomo español, había encontrado las tierras propicias para la siembra y el cultivo de naranjas de Sevilla. Debido a que el terreno era fértil y ambiente era frío, podría sembrarse sin problema. El matete entonces se llamó Planes de Renderos. Su hija, de pronunciada belleza, era acortejada por los matos de la vía de Panchimalco y por un misterioso caballero montado en su corcel negro al cual acortejaba cada noche y desaparecía sin dejar rastro. Una noche, Don Renderos junto con un cura y algunos españoles e indígenas intentaron atrapar al jinete misterioso. Desafortunadamente no lo lograron, pero a la velocidad a la cual el jinete cabalgaba hizo que su animal perdiera el control y se estrellara contra una roca y partiera en dos finalmente la piedra al llegar al vacío. Estamos aproximadamente a mil metros sobre el nivel del mar y como ustedes pueden observar, estamos en un clima muy frío. Estamos todavía disfrutando de este sabroso lugar y miren, cuando vengan para acá, vayan a disfrutar ustedes de las pupusas que son las mejores. Miren, está un poco acá el ambiente muy familiar, ustedes pueden venir acá y vamos a ver si nos dan un poquito de espacio para que ustedes puedan ver acá en el mirador. Vamos a ver por acá, para que puedan ustedes observar de lo que pueden encontrar acá, desde luego. Veamos por aquí, si nos dan un poquitito de espacio. Muchas gracias. Y miren, podemos observar, allá está la carretera que nos conduce al aeropuerto cuando ustedes deseen venir. Acá los esperamos, por allá tenemos a San Jacinto, por allá el volcán, allá por ahí Estilopango, el centro de San Salvador. Y le vamos a decir al camarógrafo que se acerque para que ustedes puedan observar y puedan disfrutar, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Miren qué precioso la vista nocturna que tiene este lugar. Así es que, estimados, por favor, no olviden compartir, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, ya casi llegamos a los mil. Apóyanos en este proyecto y desde luego, siempre su dedito arriba, dejar un comentario y nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. Saludos. Saludos. Saludos.